Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. En este video les traigo una nueva parte de la sección predicciones. En este caso el partido de Fluminense vs Argentinos Juniors de la vuelta en Brasil. La ida terminó 1-1 con la que he recordado la lesión del jugador argentino por parte desafortunada de Marcelo sin querer. Obviamente, para mí. Y yo creo que Argentinos la tiene complicada. Acordarse también que perdió el golero, expulsado. Tiene el golero suplente ahora, supongo yo. La baja del lesionado por lesión de Luciano Sánchez, lamentablemente. Creo que era un jugador que tenía una de importantes en el equipo. Creo que va a ser una baja sensible para Argentinos, tanto como físicamente y psicológicamente. Va a ser muy complicada para Argentinos. La tiene muy cuesta arriba. A pesar que va 1-1. La llave. Yo veo mejor a Fluminense en este caso. A pesar de no tener Marcelo para este partido de vuelta, yo creo que se ve mejor al Flú. Yo creo que a pesar de ser un partido parejo por el juego de Argentinos que ha mostrado y la garra. Pero con poquito o con poco, digamos, el Fluminense pudo lastimar. Y ahora va a ser de local. Yo a Argentinos no creo que se la haga fácil, pero creo que el partido lo va a ganar Fluminense. Por la mínima quizás, no por mucha diferencia tampoco. Por la mínima, 1-0, 2-1, por ahí quizás me animo a decir. Si te gusta esta sesión, dale like. Dejá tu suscripción. Y dale bandido, chinehuencha. Bandido, sí, a vos bandido. Dale, suscríbete, dejá tu like ahí. Y también, si querés dejar tu predicción en los comentarios, te la voy a estar leyendo. Dale, dejá tu like, bandido.